Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi casa en el centro de Madrid, en la zona del Rastro. Un ático exterior con unas excelentes vistas y sobre todo un ático en el que me siento muy, muy, muy identificado porque ha sido diseñado por mi amigo arquitecto Raúl Almenara. Es una casa que define la danza española. Toda la casa está pintada en varios colores, diferentes tonos de rosa, que son los colores que visten a las bailarinas del Ballet Nacional de España en la coreografía Alento. Y es una casa que hace una espiral. Nosotros los bailarines estamos en continuo movimiento, hacemos muchas piruetas. Al coreografiar yo utilizo mucho el movimiento circular de bailarines y toda la casa está diseñada así. Todo está, como veis, revestido con un maravilloso azulejo cordobés que muestra el barro, la esencia, la raíz de la danza española. Tanto el suelo como el techo es un reflejo, es un espejo. El mismo dibujo que hay en el suelo es exactamente el mismo dibujo que hay en el techo. Se ve esta espiral dibujada tanto en suelo como en techo. Por eso me gusta solo de manera muy puntual que haya algo artístico como esta pintura, por ejemplo, de Monique Lancelot, una pintora francesa que me encanta porque son bailarines de la Ópera de Paris ensayando, están tomando una clase de ballet. Estas mismas pinturas están también en el dormitorio. Hay dos pinturas más que reflejan los bailarines entre cajas, no en el escenario. Algo que me hace mucha ilusión y que lo tengo aquí guardado alrededor de todos estos trofeos es este, que es el premio Arlequín que me dieron cuando tenía, creo que tenía 17 o 18 años. Y bueno, me hizo muchísima ilusión porque es el primer premio que me dieron como coreógrafo. Bueno, ha sido un placer teneros en mi casa. Esta experiencia yo creo que nos está haciendo pensar a muchos y nos está poniendo en una situación que no nos esperábamos. En mi vida tan tan ajetreada, con tantos viajes, con tanta acción, con tanta actividad, este periodo de tiempo me ha ayudado mucho a reconciliarme con mi hogar, a reconciliarme con mi casa, con los materiales, con los colores y creo que a partir de ahora la voy a disfrutar mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!